Y a todos los amigos de Arequipa, sabemos que nos están viendo en estos momentos. Les dedicamos nuestro programa y nos sentimos también contentos de poder llegar a todos los hogares de todo el Perú. No solamente a Arequipa, sino a todo el norte, al sur, a la costa, al centro, al oriente. En fin, compartir nuestro programa, nuestra alegría con todos ustedes desde aquí, desde Mediodía Criollo. Bueno, Raúl, te vamos a dar la bienvenida. Estamos listos. Un fuerte aplauso para Raúl, que va a recibir a los hermanos Víctor y José Dávalos. Muchas gracias, Helen. Realmente emocionados. Nosotros nos emocionamos todos los días en Mediodía Criollo, pero hay días muy especiales. Porque Víctor y José, los Dávalos, nos han dado un privilegio inmenso. Cuando llegaron de Nueva York, estuvieron acá. Y ahora que se van, están acá. Exclusivamente en Mediodía Criollo y en la Televisión Nacional del Perú. Presento con mucho cariño a Víctor y José, los Dávalos. Muy bien. Víctor y José, nosotros, justamente le decía a nuestro público, tenemos el privilegio de haberlos recibido cuando llegaron. Y ahora, lamentablemente, los despedimos, pero pensando que muy pronto van a estar nuevamente con nosotros. Cuando hicimos la tertulia la vez pasada, hablamos mucho de los años 50, de los inicios del desarrollo profesional de los Dávalos. Ahora quisiera, Víctor, José, que me cuenten un poco cómo van las cosas en Nueva York. Víctor, ¿qué cosa ha pasado en estos 24 años? Yo sé que ustedes han recibido un premio muy importante, que solamente lo han recibido los grandes, como Feliciano, Libertad Lamarque, o sea, artistas de ese nivel internacional. Víctor, por favor, cuéntanos, ¿cómo ha sido el premio que los Dávalos han recibido de parte del Estado de Nueva York? Muchas gracias. Buenas tardes. Antes de expresarme, queremos agradecer infinitamente la gentileza siempre de este programa de darnos la oportunidad, porque siempre tenemos la oportunidad, así tengamos cantando mil años. Es muy importante que el público se entere de aquellas personas que hacemos esta labor de llevar nuestra música, que es la indocentrasia, que es la patria, la fe de un pueblo. Los Dávalos se iniciaron, como tú dices, en la tercera, segunda, tercera década, en los Estados Unidos, trabajando primero en colegios, universidades, ahí trabajábamos. Después hemos trabajado en locales muy importantes, y también en locales muy humildes, peruanos de donde cabían 50, 60 personas, se cobró un precio de acuerdo a la cantidad de gente. Para los Dávalos no ha habido sitio, para nosotros no nos hace el sitio, nosotros hacemos el sitio. Cantemos donde cantamos, cuando estamos aquí en el Perú, hemos cantado en Palacio de Gobierno cientos de veces, para cualquier cantidad de presidentes, ministros, senadores, y hemos cantado en los barracones de Lima. Así es que eso a nosotros nos es muy indiferente. Muy bien. José, en Nueva York, ustedes siguen cantando. Seguimos cantando, seguimos cantando. Y hoy precisamente se encuentra una de las personas que yo más podría decir, y tomen en cuenta esto, solamente una mujer y un hombre no se ama, también los hombres nos amamos. Como en la palabra bíblica es ágape, ese amor de gratitud, de afecto, de cariño. Hoy se encuentra precisamente una persona, para mí especialmente, muy importante, porque él me apoyó en muchas formas, en unos momentos más difíciles de mi vida, cuando yo estuve a punto casi de perder la vista, ya en el año 65. Y él me dio una canción, él hizo una canción, los dábaros la estrenaron. Y de ella hicimos una característica, la segunda característica... Exactamente, la vez pasada la gran sorpresa del público fue la característica de hace 30 años, o de hace 50 de repente, y ahora la nueva característica... Yo creo que tenemos que decir su nombre, y mientras ellos cantan, los dábaros cantan la nueva característica, seguramente nuestro amigo Raúl Lacho va a ponchar a esa persona a la que se refiere, Víctor Dávalos. Podemos hacerla desde aquí. A ver. Boris Zuckerman, de Boris Zuckerman. Por eso al escuchar, la mani en el vals, la guitarra en el cajón, siento como una voz que me grita Perú dentro del corazón, Este más que en mi pecho ha nacido, en la prueba de mi gratitud. Soy peruano que vive el Perú, y ponerle por nombre querido, Soy peruano que vive el Perú. ¡Boris Zuckerman! ¡Párate Boris, párate mi hermano! ¡Párate mi hermano! ¡Párate mi hermano, párate! ¡Un fuerte aplauso para Boris Zuckerman! ¡El extranjero que llegó al Perú y ama tanto como nosotros lo nuestro! ¡Qué bien! Ahora sí, por favor, Víctor, dinos ese premio. Yo estoy con muchas ganas que el pueblo peruano sepa que los dábaros, como él lo ha dicho, con sencillez, con la humildad que lo caracteriza, se presentan en diferentes espacios, en espacios modestos, muchas veces sencillos, también espacios de gran envergadura. Pero los dábaros son los únicos peruanos que han recibido el reconocimiento del Estado de Nueva York. Por favor, cuéntanos respecto a eso. Ese es un reconocimiento que lo hace el gobernador. El gobernador de Nueva York representa al presidente de los Estados Unidos. Ahora, no es en sí, pongamos el caso de que el gobernador le dé el gusto de querer premiar a los dábaros por amistad, por lo que quiera, vamos a poner, pero no es así. Se somete a un juicio, a una elaboración, a una investigación. Comienzan por el consulado y le dicen, ¿Quién son los señores Víctor y José Dávalos Salazar, nacidos en el Perú, que están radicados tantos años en los Estados Unidos? ¿Qué representan para la Embajada del Perú? ¿Quiénes son? El consulado da su veredicto. Preguntan a las casas de la cultura de Lima, preguntan a la educación, tienen los papeles registrados, averiguan el tiempo de año que tenemos, averiguan el récord de disco que tenemos, qué clase de actitud hemos tenido durante los veintitantos años que hemos estado en los Estados Unidos, moralmente, si hemos tenido problemas contra el gobierno o la policía, o algo que tenga que ver con algo, un delito. Muchos requisitos importantes, después que todo se revisa, pasa para una comisión, esa comisión la aprueba. Entonces es cuando recién el gobierno de los Estados Unidos, firmado por el señor Díctor Pataki, que es representante del presidente y del Congreso, firma y nos da el reconocimiento en una actuación privada dentro de la gobernación, y es entregada a los dávalos, fue entregada en el año 96, porque nosotros cumplimos el 95 o 50 años. Ahora, se puede entregar un premio, pero si el artista no está vigente, no tiene sentido. Estábamos vigentes, intactos, nos hicieron cantar, nos hicieron, nos observaron, nos vieron los videos, y esa es la razón, ese es el punto principal. Lo dije aquí en los periódicos, pero parece de que, no sé, yo no pienso que nadie es malo, pero posiblemente un descuido, algo de la prensa, y quiero aprovechar para saludar a una persona que nos recibió con mucho cariño. Es un hombre muy sencillo, le tengo un gran cariño a los dávalos. Hubo una presentación en un canal donde trabaja Pedrito. Él nos llevó con todo su amor, nos llevó la cadena Góngal, la que nos ha traído a Lima. Él nos llevó con mucho cariño, con mucho amor. Te agradecemos, Pedro, te llevamos a nuestro corazón. Hubo un inconveniente, un imprevisto. Yo no, ni José, que echamos la culpa al productor o al director de ese programa, pero para la próxima vez, tengan un poquito de cuidado, y sobre todo, no respeto a los dávalos, respeto al Perú. ¿Por qué? Porque si hubiera estado Martín, Rafael, o fulano de tal, de otros países, a ese sí, le dan una, posiblemente toda la hora. Pero como es del Perú, y la música peruana, pues no se pudo, y no se hizo. Bueno, pero aquí está, ese es el punto. Aquí está tu público que te quiere, y yo precisamente, un fuerte aplauso nuevamente, vamos a pasarnos esta hora aplaudiendo a los dávalos. Y yo quiero, amigos, darle el pase a nuestra preciosa anfitriona, preciosa anfitriona, Elén, para que presente los tres primeros valses que cantan los dávalos en Mediodía Criollo. Elén. Muchas gracias, Raúl. Pero antes, nuevamente, queremos agradecer la presencia siempre de los compositores que están aquí en Mediodía Criollo. Ahí veo sentado al diablo, y, bueno, tú ya mencionaste a Boris Ackerman, hemos cantado su canción que vino desde Rumanía, se afincó aquí en este hermoso país y aquí se quedó y dice, soy peruano. Muchas gracias, don Boris Ackerman. Una vez más, y al diablo que está precisamente a su lado. Y sí, amigos, ha sido bastante difícil, bueno, decir qué canciones van a cantar en este, bueno, en este programa que solamente es de una hora con invitados que tienen tanta trayectoria, más de 50 años difundiendo nuestra música, teniendo un repertorio tan amplio y tan variado también. Entonces, lo que hemos hecho es primero escoger tres canciones de un compositor que siempre los escogió. Cuando ustedes escuchen los títulos de estas canciones, inmediatamente van a saber de quién se trata. Te extraño cuando llora mi guitarra y tu perdición. ¿Quién es? Augusto Polo Campos. El fuerte aplauso para usted también. ¡Vámonos los dos! ¡Vámonos los dos! ¡Ahora, Pepito! 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 ¡Ahora! ¡Ahora, Pepito! 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 ¡Agua, vaya! ¡Agua! Y ahora guitarra por imprés y voz de dolor Quítate de nuevo su nombre si no te escuchió Y dile que aún la quiero, que aún recibo, pero que vuelva Que si no viene mi amor no tiene consuelo Que solitario sin su cariño me muero ¡Agua, guitarra! ¿Tú qué interpretas en tu vibrar mi quebranto? Recibes en tu madrero diálogo Y ahora conmigo si no la vieras volver Gracias Gracias Muchas gracias Sí, sí Queremos robar Queremos robar todo el tiempo que se pueda Todo el tiempo que se pueda Queremos robarlo para que el tiempo no nos gane Quisiéramos que este programa tuviera dos horas Gracias Vamos a interpretar, vamos a cambiar el que viene Eso no quiere decir nada en ese sentido Al caso de Polo Campos Augusto Polo Campos, como en el caso con Boris Es un hermano mío Y quiero hacer público Esa actitud que tuvo para con mi hija Sambo, Rubio Tú sabes que hemos palomillado desde muy jóvenes Nos conocemos ambos Pero te seguimos estimando Y yo especialmente, Augusto, te quiero mucho Porque para mí Aparte de ser una de las grandes figuras del Perú Y no te identificas solamente en el Perú Sino en el mundo entero Los errores o las equivocaciones que puedes tener tú O yo, cualquiera Somos imperfectos Eso no quita tu generosidad Tu bondad Que yo sí le he visto en carne propia Y compartes lo que tienes Yo te conozco a gusto Recibe el abrazo de mi familia Y quiero dedicar esta canción A alguien que está muy lejos en Arequipa No a mi familia Mi esposa y mis hijos saben Lo que yo las amo Y yo lo hago con hechos Con todo mi amor Y para ellos será siempre Mi familia Hasta que Dios Me preste la vida y la salud Yo quiero dedicar a mi hermana Ninfa Pastor Toda su familia Esa gente linda Que me ha atendido Los médicos Que me han atendido en el Perú En Arequipa En el hospital La clínica de San Juan de Dios Porque tuve un problema estomocal Muy mal A esa gente Gracias Gracias A toda esa gente linda A la señora Montoya De aquí de Callado Donde estoy alojado Es una vecina Me presta su teléfono Donde me comunico Para con los dávalos Para toda esa gente generosa Sigamos siendo así Hay que dar No esperemos que nos den Demos para recibir de arriba Que es lo más importante Queremos Gracias Vamos a cambiar De un gran compositor Un Vázquez que nos ha dado muchos éxitos En los Estados Unidos De José Escajadillo De Ferreñafe Él pertenece a Chiclayo La tierra de Luis Abelardo Núñez De ti hermano lindo José Te felicito por tus lindos temas que tienes En la menor El artista La memoria terás Nuestra vieja historia Si se quiere un poco Pasada de moda Solo te ofrecía En mi humilde lista Mi incierta Posición de artista Nada de grandeza Ternura Y pobreza Cosas que no iban A llenar la mesa Y así Me quisiste Sin más pergaminos Que esta mi guitarra Que mi gran cariño Y así Y así me quisiste Cuenta que Cuenta que Nos estamos quedando Nosotros somos Sólo somos perdidos Cuando nos cantamos, dame mi guitarra, que quiero cantarte como el primer día cuando tú me amaste. Dame mi guitarra, que quiero cantarte como el primer día cuando tú me amaste. Dame mi guitarra, que quiero cantarte como el primer día cuando tú me amaste. Dame mi guitarra, que quiero cantarte como el primer día cuando tú me amaste. Dame mi guitarra, que quiero cantarte como el primer día cuando tú me amaste. Dame mi guitarra, que quiero cantarte como el primer día cuando tú me amaste. Dame mi guitarra, que quiero cantarte como el primer día cuando tú me amaste. Dame mi guitarra, que quiero cantarte como el primer día cuando tú me amaste. Aquí les tenemos un dato, tal vez poco conocido, acerca de lo que es las investigaciones de los orígenes de la canción criolla. Pero esto les va a gustar muchísimo a toda la hinchada arequipeña, la patria chica de los hermanos Dávalos. Se trata que los valses más antiguos parece que fueron hechos allá, en la Ciudad Blanca. Por ejemplo, Abelardo Gamarra, el tunante, en 1889 hizo el vals Ángel Hermoso allí. Y en 1892, Eduardo Recavarren, al pie del Misti. Bueno, y también aparte de ello, hay todos unos artistas que salieron de esa bella ciudad. Por ejemplo, Mariano Melgar, Benigno Bayón Farfán, Mario Vargas Llosa, Mario Cabañaro también nació allí. Y nuestros invitados del día de hoy, Víctor y José Dávalos. ¿Qué tal si en este momento continuamos con la tertulia? Aquí estoy con nuestros amigos, con nuestros invitados. Muchas gracias, muy agradecido. Hermanos Dávalos, yo quiero ahora que tener unas dos pequeñas sorpresitas para ustedes. Muchísimos artistas, todos, que los quieren tanto, porque en el ambiente criollo, si a alguien se le quiere es a Víctor y José los Dávalos, hubiesen querido estar. Pero hay dos personajes que van a representar a todos los artistas criollos y vienen a saludarlos. Primero vamos a escuchar un toque de guitarra y a ver si ustedes reconocen esa introducción. A ver, ¿lo escuchamos ese toque? Rafael Amaranto. Rafael Amaranto. Adelante, maestro. Rafael Amaranto, que formó el trío Los Dávalos durante muchos años y que viajaron por todo el mundo, está con nosotros para saludar a sus hermanos. Adelante, mi querido Rafael. Siéntate, por favor, Rafael. Y yo quisiera, a veces, quienes estamos manejando un programa, tenemos nuestros propios gustos, nuestros pequeños gustos, y de repente los voy a sorprender a ustedes. Pero a mí me parece que nadie hizo una introducción más linda y que se internacionó que con un vals de un compositor que ahí lo veo, que está por acá con nosotros. De repente, Pepe le puede prestar su guitarra a Rafael un instante, o tienes la tuya. Por favor, Sila, por favor, tráela. Vamos a escuchar un pedacito de Gitana, el vals precioso. ¿Se puede, mi querido Víctor? ¿Cómo no? Un pedacito. Para el Diablo Torres que está acá con nosotros. Solamente la primera parte, para escuchar esa famosa introducción ya clásica de Rafael Amaranto. Gracias, gracias. Nuestros amigos del volumen de la guitarra, por favor, de Rafael. ¿Qué pasa? ¿En qué año se grabó Gitana, Víctor? En el año 56, 57, más o menos. Fue uno de los grandes éxitos de los... Mira, mientras que le dan el volumen, Rafael representó una innovación en los dávalos, sin perder la esencia o la interpretación de los dávalos. Simplemente empezamos a crear ya tres voces. Rafael nos hacía la tercera voz y con él hicimos temas muy lindos. Hay una de las cosas más bonitas que hicimos con Rafael. Se llama un lomplei paisaje, puro folclor. Y tú sabes que en folclor, Rafael, es un maestro. Por supuesto. Es un maestro. Es que es uno de los cholos que nosotros ganamos para el criollismo, pues. Vamos a ver. Maestro, y ahora sí, la introducción clásica de Gitana para el Diablo Torres. Gitana, tú que sabes de la suerte, quiero que me digas y él casi no volverá jamás. Toma, mi mano de envío rosa, mi libre es rosa, mi destino favor. Pero, gitarita, tú que sabes, quiero que me digas suave la verdad si es un puñal. Olvida, te lo digo, caballero, que ese amor me va a ser fiel, que ya nunca me olvidar. Pero, aquí en tu destino, otra vez en tu camino, un perón te encontrarás. Te encontrarás, te encontrarás. Y miren, miren amigos, lo que son las cosas. Rafael Amaranto vino de Chimbote con el trío Los Porteños, ganaron un concurso aquí en Lima, y inmediatamente tuvieron contacto con otro grande de la canción criolla, con el Cholo Luis Abanto Morales, un hombre de los años 50 que ha venido en nombre de los artistas a saludar. A ver, escuchemos esa voz, escuchemos esa voz. Escuchemos esa voz en un... ¡Toro! Pues, junto por el parque me fui, con una chiquilla que en ti, de bracito le empezó a caminar, y luego yo, mi amor, le declaré. Entonces ella dijo que no, 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 que no sabía querer. Quédeme un poquito, aprende de mi vida, brindame tu amor. Pues, junto por el parque me fui, con una chiquilla que en ti, de bracito los dos a caminar, y luego yo, mi amor, le declaré. Entonces ella dijo que no, 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 que no sabía querer. Quédeme un poquito, aprende de mi vida, brindeme tu amor. Pero qué bonito es bailar el balsasí, juntitos los dos, sonando los pies, cantando los tacos, que no es el cachaco, porque ella le paco, diciéndoselo. Brindemos con chichas por esta chulita que vale un peru. Pero qué bonito es bailar el balsasí, juntitos los dos, sonando los pies, cantando los tacos, que no es el cachaco, porque ella le paco, diciéndoselo. Brindemos con chichas por esta chulita que vale un peru. Elen Cholo En este grato homenaje a los hermanos Dávalos no podía estar presente una persona de su familia Hija de Don Víctor, sobrina de Don José No podía faltar, así como hace cuatro meses sucedió aquí en Mediodía Criollo Una gran artista muy conocida en Arequipa y que también tiene un programa en la radio Y está difundiendo nuestra música peruana y la música internacional Se trata de María Antonieta Dávalos Vamos a pedir el fuerte aplauso para ella ya que nos va a brindar sus canciones Perdóname Perdóname por todas estas cosas que pasaron Y que hoy ya al recordarlas me hacen daño Perdóname, perdóname, perdóname por esta inmadurez de mi cariño Te hizo comportarme como niña y huir de ti desesperada mí Perdóname, si fui la nube que empañó tu cielo azul Perdóname, por no saberte con placer a plenitud Perdóname, 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 perdóname Para decirte amor, perdóname, perdóname, perdóname Perdóname, 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 perdóname Perdóname, si fui la nube que empaneó tu cielo azul Por no saberte complacer a plenitud Perdóname, perdóname, perdóname Si en el silencio de mi triste soldad Pretendo hoy con mi canción a ti llegar Para decirte amor, perdóname Perdóname, perdóname, perdóname 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 Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname, perdóname 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 Que viva, viva la gente Morena, Moreno, Pintan a Cristo Cabanino Moreno, que vi Moreno, que no da la duda, que era sincera Cabanino Moreno, que vi Morena, de mi Moreno, que no da la duda, que no da la duda Que no da la duda, que no da la duda, que no da la duda A ver que te dice hermano Dice que el fiambre se toma, se toma en panca La chicha en poto y la chola en petate Ay, 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 eso es Norteño hermano Y nos vamos con la segunda Un aplauso para ese acompañamiento Para la coquillita, coquillita, coquillita Manolo Ábalos, Pepe Torres, el Cocoa, ese gran cajón del Perú Para Manolito, el Toro Moreno, bella Tintan a Cristo Moreno, tubita, da IRS, Medina ii-ola, etc. Y la telecamera iba a dar un beat no auf Morena, morena, la unpredictación Morena, saco y anderen Morena, el cerinador Quico yo RBT, numb겠어 Moreno, sin patacito Madre, no moreno, que mi moreno Quiero dar la blancura de la azucera De la moreno, que mi morena De la moreno, que mi morena Madre, yo bien quisiera Un retrato tan tuyo Se pareciera Yo le doy llorando Que tiene el alma Gracias, gracias hermanos Vive en Perú Vive en Perú Viva la música peruana Vive el mediodía criollo ¡Gracias! Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias